hola amigas amigos bienvenidos en el vídeo de hoy vamos a compartirles el cojín citó que les acabo de mostrar empezando este tutorial el gancho va a ser 3.5 tijeritas a la mano un par de agujitas porque vamos a estar escondiendo muchas hebras y les comparto el búho que les estuve enseñando en la página ya el tutorial hace mucho tiempo que lo subimos pero igual se los comparto en comentarios si se me pasa por favor recuerda me lo está muy lindo hicimos varios bueno esta gancho 3.5 tijeras y agujas el material es brisa y voy a usar color fresa yo ya tengo mi proyecto bastante avanzado ya me quedan pues pedacitos nada más tengo todos los cuadritos listo color fresa por aquí ya le tengo pues pedacito para hacer las uniones tiene tres vueltas puedes hacer la cantidad de vueltas que quieras repitiendo el patrón bueno vamos aquí a empezar juntas vamos a hacer ese hermoso cojín citó tengo mi avance antes que nada les voy a enseñar el cojín que yo voy a usar mide 40 centímetros 40 por 40 tengo mi pieza adelantada tengo tres aquí una hilera 2 3 4 5 6 7 con la número 8 vamos a cerrar esta pieza esto nosotros lo trabajamos con una blusa hace mucho tiempo también trabajamos una verde ya sabes que los verdes a mí me encantan mucho por ahí también te la voy a dejar en comentarios es un cuadrito como ves precioso muy fácil de hacer son muy poquitas vueltas pero si tú quisieras hacerte un mantel usa un hilo de algodón y te queda precioso esta te sirve para una chalina para un reboso para hacerte blusas como te digo la verde y en esta ocasión vamos a hacer el cojín juntas vamos ahorita a cerrarlo así vamos a unirlo lo que vamos a hacer aquí es cerrar esta parte de aquí cerramos aquí de este lado te voy a enseñar a hacerlo con aguja porque tengo amigas que no les gusta cerrar con el gancho se estresa no puede o no quieren hacerlo pero te voy a enseñar con la aguja de este lado entonces la boca del cojín de este lado lo vamos a dejar abierto pero le vamos a hacer detalles para cerrar para cuando tú lo quieras lavar quitárselo entonces de este lado vamos a dejar pares vamos a empezar primeramente a hacer nuestra pieza para que aprendas y después venimos a unir con los tres que yo ya tengo listos para cerrarlo en tubular bueno espero que te guste y que te animes a tejerlo está súper fácil comienza uniendo tres y después te vas haciendo las líneas ok todas las líneas así para que te sea mucho más fácil unes así 3 de esquina esquina de esquina esquina y empiezas a unir la línea número 2 de esquina esquina el tercero de esta esquina de esta esquina y de esta lo mismo este tercero de aquí de aquí y de acá y lo mismo te vas haciendo así cada una de las líneas ya tenemos todos los hilos escondidos me parece que ya no tengo ninguno anoche estuve haciendo esto y lo terminé en poco tiempo bien vamos a comenzar por ahí te repito te voy a dejar el vídeo donde hicimos esta blusa que está de cuello b me parece y es larga larga como un blusón y tenemos una verde también bien bonita hay que las dejar en comentarios repito si se me pasa por favor pregúntame y con gusto te la comparto tenemos dos opciones para hacer esta pieza en un aro mágico o haciendo seis cadenitas que queda un pequeño cuadrito tal vez se te enconche un poquito pero ya conforme vas tejiendo se va a acomodar o le das vapor al final esas seis cadenas hacen el efecto de un pequeño cuadrito bien vamos rapidito mi gancho número 3.5 dejamos un pedacito que nos sirve para esconderlo al final 1 2 3 4 5 y 6 vamos a sacar la primera y vamos a hacerla y vamos a trabajar aquí adentro vamos a subir con tres cadenitas aquí mismo vamos a hacer el pilar número 2 y el pilar número 3 separamos con tres cadenitas 1 2 y 3 vamos aquí mismo y vamos a hacer tres pilares otra vez 1 2 3 es como el cuadrito de la abuela pero con más cadenas en el centro tres cadenas repetimos tres pilares yo que me repetimos ok espero que te guste y te hagas tu cojín citó para tu cama para tu sillón para regalar porque no tres cadenas y aquí otra vez tres pilares ahora que vienen los regalos navideños puedes hacer uno bien bonito que te parece en blanco y negro para quienes como mi hijo que les gusta mucho la decoración en negro y cada muy bello tres cadenitas puedes hacer esto negro o blanco tu cojín negro o blanco para que se vea el contraste de color y luzca mucho más para cerrar y quedar en medio porque vamos a quedar en medio vamos a hacer lo siguiente una cadena lanzamos y buscamos la tercera cadena y vamos a hacer un pilar de dos sacadas para quedar un poco más acá hacia en medio si éste está muy grande omite la cadenita pero vamos a hacer solo la mitad de esta esquina subimos con tres hacemos un pilar número 2 y un pilar número 3 ahora vamos a hacer una cadenita en esta cadenita vamos a trabajar una v en la vuelta siguiente y vamos a hacer en la esquina tres pilares para empezar dos cadenas una y dos y aquí tres pilares al final sea cual sea el número de vueltas que tú hagas tienes que hacer tres cadenas una cadena es donde vamos a trabajar v y otra vez esquina así vamos a hacer nuestras esquinas completas al cierre le vamos a hacer el completo fíjate en el arito del centro si no te gusta tan grande ahorita lo vamos a cerrar con el hilo que nos sobró la mayoría de mis piezas tiene como más pequeño el arito pero en eran porque lo hice con cinco cadenas yo quise enseñarte lo con las seis una cadena y vamos acá y lo mismo tres pilares dos cadenas creo que aquí puse tres son dos cadenas tres pilares dos cadenas y tres pilares se me acabó el vino se déjenme voy a conectar desde aquí es que son puras sobritas amigas de esas estuve trabajando muchos sobrantes aquí lo voy a reconectar dos cadenas este ahorita lo voy a perder como voy a pasarme hacia acá no me lo quiero llevar los ajustamos ahorita los perdemos tres pilares listo ahora vamos a hacer cadena y vamos a hacer el completo aquí ahorita vamos a la aguja vamos a cerrar con una cadena para volver a quedar en el centro una cadena y vamos a la tercera cadenita vamos a buscarla si tienes un gancho más pequeñito úsalo para cuando tenemos que hacer eso y a veces están muy apretadas las cadenas bueno qué pasa con el árbitro del centro el árbitro mágico tiene bueno qué hacemos con esto a veces yo lo ajusto un poquitín y se cierra un poquito si no se cerró mucho si quisiera yo cerrar un poquito más con este hilo lo hacemos o pones cinco cadenas solamente vas a caminar así por todos los hilitos o gasitas que están aquí y das un pequeño tirón citó das un punto atrás sin hacer nudos ya no se te va a abrir porque acabas de coser lo que jalaste y ya lo pierdes por aquí siempre en puntito atrás lo puedes hacer esto con un gancho más chiquito cortamos guardamos ese sobrante está que anude aquí viste como lo enlace bueno vamos a hacer primeramente un nudito así pasando por el aro dos o tres veces las que tú quieras pero si suficientes para qué puedas cortar a ras pasas 234 veces y puedes igual poner la agujita para perder un poco más este hilo detalles tan simples que cualquiera lo sabríamos verdad pero siempre tenemos amiguitas nuevas que están iniciando recuerda que también puedes poner el vídeo más lento por ahí tenemos una ruedita por acá arriba del vídeo una llantita y ya esa le clic que así te va a dar la opción de poner hay pica y no pasa nada y te da opción de poner el vídeo más lento o más rápido como tú te sientas a gusto bueno vamos a continuar aquí ya ajuste un poquito el aro tenemos esta vuelta y en estas cadenas que nosotros dejamos aquí en los cuatro laterales vamos a hacer v pilar dos cadenas y pila igual puedes poner tres cadenas aquí miren esta tiene tres esta tiene dos tiene dos tiene dos quería que vieras el espacio vamos a poner tres cadenitas y vamos a hacer una vuelta esta para el segundo cuadro para para el primer cuadro vas a hacer dos vueltas así de uve aquí está el cuadro tiene una vuelta segunda vuelta en el primero haces las dos vueltas cuando haces el primero las dos vueltas el segundo una vuelta porque tenemos que unir en esta uve tenemos que unir entonces esa vuelta cuando se la vas haciendo vas pegando uniendo tus piezas bueno vamos a empezar aquí y va a ser igual tres cadenas aquí adentro ponemos el pilar número 2 y el pilar número 3 vamos a hacer tres cadenas y vamos hacia la cadena que está aquí y vas a meter dentro de ella un pilar dos cadenitas en la siguiente vuelta si son tres cadenas obligadamente porque tiene que ser números impares para la unión para la unión aquí en la mitad de la esquina tres cadenas y aquí hacemos la esquina completa tres pilares 1 2 y 3 aquí en esta vuelta podemos poner dos cadenas porque aún no vamos a un siguiente vuelta o tercer vuelta no sé cuántas quieras irle haciendo necesitamos 3 y 3 impares 1 2 3 y vamos a repetir esto de aquí aquí en la cadena pilar dos cadenas y aquí un pilar tres cadenas y vamos a hacer la esquina tres pilares dos cadenas tres pilares que te digo tú puedes hacer en cual en todas las vueltas tres cadenas yo hice dos y en las blusas que yo había hecho puse una pero en la última vuelta para unir puse las tres lo que voy a terminar esta vuelta y vengo contigo para la siguiente vuelta como a veces súper sencillo poquitas vueltas y vamos a empezar a unir nuestra pieza bien ya ahora con las tres cadenas vamos a hacer el completo aquí un pilar dos pilares tenemos nudito lo vamos a pasar hacia atrás vamos a obligadamente a dejarlo como pisadito 2 y 3 si se pasa hacia adelante el nudito lo vamos a pasar hacia atrás ya lo tenía aquí él el hilo ok ya tenemos el nudito hacia atrás ahora ya que tenemos los tres pilares vamos a cerrar pero de esta forma porque ya en esta vuelta voy a unir quiero mi esquina o quedar o empezar esta esquina de esta vuelta con todo completo para unir desde esta esquina en la siguiente vuelta vamos a lanzar y vamos a ir acá sin cadena y vamos a hacer el pilar así de tres tiempos y quedamos muy a la derecha para empezar la esquina completa no incompleta aquí subimos con tres cadenas y hacemos dos pilares más para tener tres vamos a hacer tres cadenitas 1 2 3 y aquí mismo tres pilares eso para que veas cómo vas a hacer el primero a este vas a empezar a unirle los demás así la esquina toda completa tres cadenitas y vas a hacer tu v dentro de la v un pilar tres cadenitas importante y aquí mismo un pilar tres cadenitas y otra vez la esquina como la empezamos tres pilares tres cadenas y tres pilares y así te vas a dar toda la vuelta hasta llegar donde empezaste es aquí te deslizas y escondes el pedacito pero eso será para el primer cuadro le puedes dar un poquito de vapor perdón pero tengo hay una mancha tres pilares tres cadenitas y otra vez tres pilares así haces tu primer cuadro escondes cortas cortas primero y escondes el sobrante el pedacito acá te deslizas lo pasas hacia atrás lo escondes y te va a quedar el primer cuadrito así con toda la vuelta terminada así sería con una dos tres cuatro vueltas aunque ya vamos a cerrar tenemos las tres cadenitas buscamos la tercera cadena esto es para el primer cuadro vas a cortar sacamos lo ponemos en una aguja y vamos a esconder el hilo super bien si no quieres usar aguja pues son un ganchito y vas haciendo cadenitas trabajando así bajando por el pilar y vas haciendo pequeñas cadenas o vas haciendo como en este caso yo pequeñas puntadas siempre en punto atrás hasta que pierdas bastante hilo te vas bajando por este otro grupo y así lo vas perdiendo ya se me salió pero tú lo haces mucho mejor ahora ya tenemos el cuadrito 1 listo le puedes dar vapor o lo te preocupes conforme vas uniendo se compone si tú vas a unir con una aguja y bastante material del mismo con el que tejes pues los haces todos una vuelta más tal vez quieras los haces todos de preferencia así con este número de vueltas y te enseño ahorita cómo los vas a unir si vas a unirlo con la aguja con el gancho perdón la última vuelta lo vamos a unir con el gancho o sea no hagas la última vuelta las vas uniendo necesitamos uno así tal y como está este y el segundo en este caso yo aquí empecé en esta vuelta que tenemos aquí dejado si está atorado porque había uno que se me atoró y no se lo quite bueno estamos aquí en esta última vuelta está la número 3 y vamos a cerrar como te había dicho sin cadenita vamos aquí a la tercera cadena y cerramos con el pilar para quedar pegadito hacia acá subimos con las tres cadenitas que es un pilar haces el pilar número 2 y el pilar número 3 una cadena porque tenemos tres en la esquina derechos para arriba vamos a unir aquí aquí en medio y aquí nada más vamos a tener siempre disponible material porque empieza a jalarnos y vamos a hacer lo siguiente cara a cara los revés buscas la esquina ya tengo una cadena de separación pones punto bajo una cadena y con una lazada venimos a esta esquina y hacemos tres pilares ya tenemos la esquina pegada a este cuadro número 2 ahora vamos a unir aquí vamos a hacer una cadenita pero había dicho que sólo aquí y acá y esquina es aquí también y aquí aquí vamos a hacer un punto bajo una cadena regresamos con lazada hacia la uve y hacemos un pilar una cadena y vamos dentro de la uve ponemos un punto bajo una cadena y regresamos a la uve para tejer un pilar y ya quedó la uve pegadita con este punto una cadena y vamos otra vez a la extensión de tres cadenas y un punto abajo una cadena y ahora a la esquina y vamos a hacer la mitad de esquina tres pilares una cadena y vamos cara a cara aquí punto bajo una cadena y otra vez regresamos a este eso es todo lo que vas a hacer cuando empieces aún terminamos toda la vuelta de este ya hasta donde empezamos y vienes a este y una esquina esquina igual como lo hicimos acá o lo puedes hacer acá de esquina esquina para que consigas el ancho de tu colcha a tu manta tu blusa lo que tú quieras tejer y bajo esa primera línea empiezas a hacer la línea 2 la 3 la 4 es aquí de forma algo muy bonito pero cuando está sin sin vaporizar se ve pegadito no se ve lucido entonces tú con tu planchita le sueltas va por solo vapor sin tocar el tejido y eso lo va a aflojar y le va a dar mucha vista aquí ya nada más nos vamos con todo el cuadrito tejiendo pues tal y como hicimos la última vuelta del primer cuadro pilar tres cadenas pilar tres cadenas y la esquina así nos vamos a ir en toda nuestra pieza hasta llegar te digo donde empezamos la esquina son tres pilares tres cadenas y tres pilares ahora de este lado repetimos lo mismo tres cadenas y la v tres cadenas y volvemos a hacer esquina como aquí aquí se va a ver raro ya cuando le des vapor o vayas uniendo más se pone perfecto déjenme terminar hasta donde empezamos porque ya vamos a terminar con tres cadenitas y vamos a deslizar aquí y ya con la agujita lo vas a pasar hacia atrás deja más larguito el sobrante por favor para esconder y ya tenemos esto si tú ya sabes hacer esta unión ya puedes seguir uniendo muchas 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 ya sabes que cuando uno es uno empiezas de esquina a la esquina cuando unes en la segunda línea pero cuando vas a unir uno más tiene que ser desde aquí desde aquí y desde acá ocupas tres lados ok entonces vamos a irnos a la pieza que ya tengo avanzada y vamos a cerrarlo en tubular de ahí ya tú sabiendo unir 1 2 3 4 y 5 uniones así lo vas a hacer con cada una ok bueno vámonos a la pieza original vamos a necesitar mayor espacio aquí así que quitamos todo lo que tenemos yo tengo ya cuadritos listos necesito tres porque hice tres de ancho entonces voy a poner cara a cara los revés así cara a cara y están los revés ya te conté cuántos cuadritos tengo aquí y eso depende de tu pieza que tan larga o ancha tú coge vamos a irnos con la pieza con el derecho para arriba ahorita que ya terminemos o que empecemos con cada cuadrito vamos a voltear para unirlo acá ok entonces vamos de esquina a esquina y ya después trabajamos hacia acá y cuando estemos en las otras últimas dos esquinas pegamos a los de atrás entonces yo necesito las cuatro esquinas aquí yo voy a empezar con los tres pilares más una cadena que tengo las tres vueltas y nos vamos por esta hasta aquí vamos a llegar cuando ya hay unión de punto bajo es deslizado punto bajo y una cadena y hacemos aquí tres pilares 1 2 y 3 una cadenita y sabe qué pasa tiene rato que están pasando muchas motos aquí un punto bajo una cadena y aquí un solo pilar y una cadena vamos hacia atrás y un punto bajo una cadena y regresamos acá con un pilar otra vez una cadena vamos aquí atrás y un punto bajo una cadena y aquí vamos a hacer un pilar tres pilares cual un pilar las motos me alteraron tiene rato y ahorita vienen otra vez de regreso una cadena son muchas muchas cosas y pitan y piensa que andan jugándonos hay aquí una conexión de punto bajo tiene que ser deslizado una cadena y volvemos a esta pieza y nos vamos a ir hasta aquí llegando a esa esquina vamos a girar nuestra pieza buscando la orilla de la pieza de atrás una dos tres uve pilar tres cadenas tres cadenas y tres pilares y una cadena este es creo mi segundo tercer cojín que hago para una cadena y se están bonitos y realmente no acostumbra hacer cojines vamos a hacer más con la técnica filet vamos a hacer uno ahí está envuelto así envuelto por acá está esta pieza entonces vamos a girarla todo así y vamos a ir al primer cuadrito de este lado de la orilla y vamos a unir aquí con deslizado en la esquina cara a cara los revés buscamos el centro de esa unión de los de atrás y deslizamos cadena y aquí hacemos tres pilares 1 2 y 3 vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir a la unión acá acá este cuadrito aquí donde hay tres cadenas una cadena y aquí vamos a hacer un pilar una cadena y acá atrás un punto bajo una cadena y un pilar y tenemos las uves unidas cara a una cadena una cadena y vamos acá atrás un punto bajo una cadena y aquí tres pilares una cadena una cadena y vamos aquí a la esquina y ponemos un punto bajo más una cadena ahora nos vamos aquí hasta donde empezamos para deslizar aquí y ahí terminará que voy a hacer el completo de los tres pilares en la esquina y así nos va quedando yo les recomiendo para que luzca mucho poner o tu cama toda de blanco o con una colcha sobre cama que tenga el tono busca el tono no es necesario que compres una colcha pero si tu cama tiene rojos grises en fin el color que tenga de ese color teje o haz tu cojín que le combine pilar tres cadenas y pilar tiene otro nudo porque si lo reciclado tres cadenitas y vamos aquí y deslizamos hasta ahí ya unimos el primer cuadrito posible se ve un poquito encogidito pero pues se va a vaporizar y ya uniendo los demás se va a acomodar un poquito un poquito para diferencia de todos los que ya tienen vapor en esto sobre todo ya quedó nuestro cuadrito y hasta aquí miren ya se ve el tubito pero vamos por el segundo vamos a pegar el segundo y ya después tú pegas el tercero aquí como que te puedes poner más fácil como de frente no voy a ir a este cuadrito le voy a hacer sus tres pilares aquí más una cadena porque ahora nos vamos a esta esquina vamos a ir a esta 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 y terminamos acá vamos a ir estaba jalando un poco el brazo doble esto me lo muñe ya me estaba cortando acá ok vamos aquí a la unión y buscamos el centro para deslizar con cuidadito una cadena y aquí hacemos tres pilares así como voy a pegar este tú vas a pegar el siguiente te voy a dejar solita y venimos para cerrar una de las bocas pues esta o esta es lo mismo con la agujita para mis amigas que no les gusta unir con el gancho cadena punto bajo cadena regresamos aquí a la v un pilar una cadena un punto bajo acá atrás en la v cadena regresamos a la v un pilar cadena vamos a la extensión de las tres cadenas un punto bajo ahí cadena y vamos hacia la esquina y aquí vamos a hacer tres pilares y todos los hilos y ahora hacemos la siguiente conexión con una cadena buscamos la unión de estas tres tenemos aquí en el centro búscalo con calmita si ves que como que no puedes usar un gancho más pequeño para que sea pues el centro siempre tenemos que tener disponible un gancho un poco más pequeño centro aquí el centro deslizamos y tomamos el gancho una cadena y vámonos hacia la esquina en esta pastilla hasta acá para hacer la siguiente unión regreso a la esquina y hago tres pilares 2 tenemos que irnos pegando a la pastilla que está acá lo acomodamos a esta nos vamos a ir hasta la esquina exactamente igual como lo hicimos aquí vamos a terminar y ya la pastilla le hacemos el completo y aquí deslizamos ok entonces vamos a ello una cadena vamos aquí un punto bajo una cadena vamos a la v un pilar una cadena vamos a la v un punto bajo una cadena volvemos a la v un pilar una cadena vamos a estas cadenitas un punto bajo una cadena y aquí vamos a hacer tres pilares y una cadena vamos a la unión igual la buscamos está como más abiertita trata siempre de ajustar los hilos porque no es que deba de estar apretada ni flojito regresamos con la cadena a la misma esquina para hacer tres pilares y aquí vas a hacer una cadena y vamos a unir ahora a este día aquí exactamente igual giras tu pieza nosotros empezamos acá ya pasamos todo esto pasamos todo esto y ahora vamos todo esto hasta llegar a la esquina aquí te dejo para que tú ya lo vayas haciendo es lo mismo siempre es ir y regresar y ahí sea el punto bajo vamos a la v pilar y cadena te dejo y te veo en la esquina vamos girando para hacer la última conexión te tengo tres pilares una cadena aquí está la esquina igual buscas bien el centro si se te complica usar gancho pequeño una cadena y regresamos aquí y hago tres pilares ahora me voy hacia donde empecé este cuadrito hacia acá y ahí te voy a ver porque ya hice la v tres cadenas y vamos aquí a la tercera cadenita deslizamos siempre ajustando el hilo a un poquito y vamos a este con la agujita a perderlo y vas a pegar el último tal y como pegué este usando los cuatro las cuatro esquinas lo llevo hacia atrás lo voy a caminar hacia esta esquina porque no te hay como que está muy flojito entonces me lo voy a llevar para dar una puntada solo para asegurarme de que mañana más tarde no se me vaya desteje pero tomando las esquinitas y escondiéndolo porque lo sentí muy frágil algo no sé qué pasó a veces conectamos en un solo hilito y ya nos quedó mucho mejor cortamos y vamos a ver cómo cómo vamos cómo vamos cómo vamos cómo vamos cómo vamos cómo vamos a mirar el hilachero que tengo donde está mi frasco aquí está bueno vamos así hay que me quedaron otros que esconden mire el brisa se hace muy así cuando lo tejemos como que se ve un poco atractivo por eso es importante darle vapor miren acá ya tiene va proceder mejor pega este y ahorita regresamos vamos a ocupar los cuatro lados amiguitas comienza donde tú quieras y va a ser aquí te vayas unidos a venir esquina y esquina yo siempre busco la esquina así que de lado orilla aquí me voy hacia acá me voy hacia acá terminó acá y aquí vamos a terminar ok entonces voy a empezar aquí haciendo mi esquina tres pilares una cadena y ahí vamos a conectar recuerda que es esquina aquí la uve aquí y la esquina regreso ya que esté pegadito y te enseño a cerrar acá listo amigas miren ya le di un poquito de vapor tú vas a terminar de unir la última pastilla y posiblemente te quedes por aquí no cortes el hilo para que empieces a trabajar acá yo por ahora lo corte voy a tomar agujita para mis amiguitas que quieren aprender a unirlo con la aguja tú teje todos tus cuadritos normal no hay problema y esto lo vas a hacer de la siguiente forma vas a poner del mismo hilo en una agujita de estas que no tienen punta de preferencia no mucho hilo para que no te vayas a estar enredando y vamos a comenzar a hacer las uniones de uno de los lados del otro lado todavía le tenemos que trabajar bueno te vas a cualquier ladito y vamos a cerrar tienen que estar cuadro a cuadro para para esquina con esquina esquina con esquina estamos con pares pedí la medida de mi cojín primeramente aquí voy a empezar para irme hacia allá voy a fijar mi mi material eso sí tienes que ser cuidadosa para unirlo o pegarlo fijarlo de modo que no se te vaya a botar varias veces puntadas pasas o subes aquí por el pela y nos vamos hacia la esquina y vamos a buscar estratégicamente la misma manera de unir en medio de la uve aquí en estas cadenas y en la esquina en las cadenas al aire y en la esquina solo así entonces bueno estamos en la esquina ahí está se supone que ahí tenemos una unión tenemos que caminar hasta aquí no voy a pegar todo 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 no 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 caminé y me fui hacia la esquina ahora voy a hacer esto así caminando vas a ir por ejemplo aquí atrás estratégicamente a dar una puntada pequeña en el cuerpecito del pilar de modo que la fijes y la sigues caminando para que fijar por si la jalas lo que sea no se va a llevar tu trabajo y lo vas haciendo conforme tú puedas vas caminando caminando si tú quieres aquí arriba de este pilar das una puntada por detrás pequeñita por aquí atrás y eso lo va a fijar y no hemos estropeado nuestras cadenas voy a llegar caminando por este pilar pequeñas puntadas y llegando a la mitad que es la mitad de la uve vamos a hacer nuestra primera unión en esta pastilla aquí se supone que ya está pues ahí unida o pegada de esquina esquina buscamos aquí detrás igual la mera mitad y esa es una puntada abrazadora así y ya uniste ahí caminamos ahora hacia la esquina son estas entonces la pastilla aquí y vamos lo mismo vas a ir con toda la paciencia y curia dando puntadas pasando así por la cadenita chiquita nada que una súper puntada no 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 despacito llegamos a este primer pilar y la vamos a fijar aquí arriba de este pilar la podías haber fijado pero bueno me lo llevo aquí y es importante fijarlo porque si se te jala lo que tú quieras aquí súper jalas ya no se va a llevar esto de lo contrario lo va a recoger cualquier jalón citó voy a llegar aquí entonces vuelvo a caminar un poquitín son puntadas chiquititas aunque ves que avanzó mucho son puntadas chiquitas y buscando estratégicamente quedar esas puntadas o pellizcos por detrás lo fijo otra vez llegando a esta esquina pues busco lo que es la mera mitad y vamos a unir al cuadrito de atrás aquí puntada abrazadora así ahora estaba así abrazando y fijas hemos unido aquí abajo igual que hemos unido todo esto aquí me brinque una te voy a enseñar dónde nos brincamos aquí a la mera mitad y aquí a la mera mitad no lo hice ahorita yo me regreso con otro pedacito de hilo para unirlo porque miren los boquetes fue una distracción mía de aquí me puedo regresar aquí por este otro lado porque yo venía de acá para no pasar por donde mismo vamos con puntadas chiquitas es que ando lavando amigos y cuando en todo bueno llegamos aquí a la mitad de las cadenas tiene que ser la mera mitad ahí puedes fijar una puntada chiquita vamos a la mitad de estas que son tres y tomamos la de en medio y ahí vamos a hacer la puntada abrazadora repito como yo ya pasé por todas las de adelante para no hacer esa es como que se vea muy muy tosco no me voy por detrás de esta de aquí chiquitas puntadas pequeñitas sin estropear las cadenas en esta de aquí vamos a fijarlo sin necesidad de voltear las pellizquitos ahí y ya me sigo hacia la cadena 2 de aquí y voy aquí y lo mismo a la mera mitad una puntada abraza abraza ahora ya si aquí quieres terminar el hilo pues lo vamos a pasar hacia atrás por aquí a debajo buscamos buscamos ya por acá porque poco a poco ya va a estar más cerrada vamos a meterlo por aquí yo como ahí omití esas uniones pues me tuve que regresar pero ya ustedes se van de largo hasta terminar de cerrar todo esto yo voy a fijar mucho mucho porque como me va a quedar bien estiradito yo lo quiero estiradito para que la puntada pues estire si está muy flojito esto me cogimos más chiquito va a quedar muy arrugado y no se va a lucir y tiene que ser un cojín en contraste de color llamativo el color gris negro blanco bueno ahí ya vamos uniendo están de acuerdo ahí están las esquinas tal y como están las esquinas de acá así nos va a quedar bueno ahora hagan de cuenta que yo no corte no escondí el hilo no me equivoqué vamos a poner otro pedacito hagan de cuenta que yo voy por donde íbamos déjenme seguimos aquí voy a fijar primeramente varias veces se me fue una vez que fije me gusta fijar aquí donde hay muchos pilares que yo jale 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 y no me esté llevando nada aquí vamos a unir aquí así que nos vamos llevando todo esto caminando hacia la cadena de en medio de estas tres pellizquitos pellizquitos doy una abrazadora aquí estoy en medio y busco acá en medio ahora si no vamos a equivocarnos espero en medio como ya caminé por atrás puedo caminar por aquí chiquitos al llegar al primer pilar vamos a fijar por detrás que es un pellizquito para que no se lleve esto y avanzó a la mera mitad puedo dar una puntada abraza ahora dijo y vamos a la v de acá y lo mismo creo que con esto ya te puedo dejar aquí lo vamos a cerrar todo miren qué bonito yo lo voy a caminar hacia esta esquina y la voy a aprender de aquí ahí ya después otra vez aquí donde yo me había dejado equivocado en eso es todo todo me voy llegamos aquí a la cadena 2 otra vez fijamos con una puntada y vamos a que atrás la tomamos y abrazamos ahora si te dejo para que termines de hacer tu costura recuerda que son puntadas muy chiquititas no quieres correr estoy por la parte de atrás así que por aquí puedo ir fijando por el revés que es aquí y avanzó no quieras hacer súper mega puntadas y tienes que fijar porque si no fijas cualquier galo se va a llevar o currugar o quitar el diámetro los centímetros que tenga tu pieza ya regresó me falta este pedacito listo amigas ahora vamos a trabajar un rato vamos a trabajar un rato y un rato porque vamos a hacer varias vueltas de puntos bajos aquí ya está nuestra costura me ya se cerró nuestro cojín ahora sí que ya es una bolsa escondamos todas las hebras y vamos a la orilla de preferencia acá las esquinas pero puede ser donde tú quieras y vamos a hacer un par de puntos bajos un par de vueltas varias vueltas de puntos bajos esto para poner pues botones o cuerditas para atar si tú decides cerrarla totalmente pues las sierras totalmente ya está tu bus a veces yo tengo cojines que los cierro su tejido y los lavo con todo y todo vamos a ir poniendo puntos bajos estratégicamente no vamos a poner muchos al abro de la boca de aquí alrededor porque si ponemos mucho se va a ser muy amplio como con vuelo no aquí en medio de esta unión vamos a poner un punto abajo no es necesario que lo metas como lo hice yo aquí en la cultura lo pueden meter directo acá abajo aquí adentro vamos a poner dos que es una esquina lo mismo acá al cerraria que deslizamos y damos otra vuelta aquí entre pilar y pilar aquí entre pilar y pilar ahora aquí en esto tenemos tres cadenas cierto ponemos tres puntos bajos 1 2 y 3 aquí tenemos un pilar ahí vamos a poner uno aquí no vamos a poner tres vamos a poner solamente 2 arriba del pilar 1 si te ves muy suelto tienes que ir viendo que no se haga vuelo si no le quitas uno aquí y uno acá ahora aquí otra vez 3 1 2 y 3 aquí tenemos tres pilares sólo voy a poner entre pilar y pilar 1 entre pilar y pilar el otro y dos aquí adentro uno en la costura que puedes abrazarlos y para evitar que también se resbala esto 2 otra vez aquí en la esquina y con esto ya te dejo porque ya llegamos de esquina a esquina todo eso vas a hacer toda esta primera vuelta ya regreso no me llegará al final dos van aquí amigas amigas ya podemos terminar esta presión vamos a terminar esta primera vuelta y vamos aquí en medio de estos dos y dos aquí y como empezamos aquí en medio vamos a deslizar aquí y esta es nuestra primera vuelta vamos a hacer varias no sé si 4 o 5 o 6 ahorita yo les voy a ir haciendo voy a hacer 4 y ya venimos y a ver qué reza este es la 2 haré 3 y 4 y terminé las 4 vueltas y voy a cerrar aquí con deslizado donde empezamos 4 vueltas voy a cortar ya sabes el paso que sigue sacarlo esconderlos disimularlo con una aguja bien bonito para que no vaya a ser que luego se nos bote fíjense que estoy pensando comprar dos cojines de esos que son como peluditos en un rosa más bajito los he visto en gold por eso hace tiempo que los he visto y una vez compré pero en gris y ya me los acabé también compré en beige y ya me los acabé cuando se ponen como muy flaquitos que ven que los de bueno por el relleno es muy sencillito entonces el relleno se apachurra y se ponen así delgaditos entonces tenía unos veis también ya los regale bueno vamos aquí y vamos a marcar puede ser lo mismo acá y acá es lo mismo vamos a marcar por ejemplo aquí lo tengo en medio no es que voy a usar solo en medio pero vamos a ver con la mitad y esas tres orejitas aquí vamos a pegar los botones primero vamos a pegar los botones saben por qué porque es importante para cuestión de ir midiendo la la solapita que vamos a tejer piense que yo soy muy fan de los botones como entre beige canelitos así que este tono tengo encontré amigas todavía está me sobran tengo más miren estos también a mí me encantan estos medios marfil estos están muy bonitos también pero el tejido es el que debe de lucir no el botón entonces me encanta estos eran de una bufanda michael calls como se pronuncia no los hago de esos malcólicos estos también eran de un trabajo de una prenda americana muy bueno y me encantaron guardarlos me encanta yo soy fan de los botones y miren aquí tengo paquetes más claritos si su colcha combina de ese color pues es lo que se dice de ese también se ven muy chulos donde madera pero no quiero que sean discretos así chiquitos estos están bonitos y solo tengo dos y aunque quieran no 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 bueno ya vamos a guardar yo voy a quedarme viendo botones vamos a poner listo a ver si este ojo de la aguja cabe por el botón muy apretado tengo otros que tienen más chiquito el ojito listo vamos a fijar no quiero nudos no soy muy fan de los nudos así que voy a ir a en medio fíjense y voy a dejarlo dando puntadas antes de coser el botón sostengo la colita de que estoy amarrando o atando aquí está parte la puedes cortar pero primero fija muy bien bien y ya que esté súper ficto se lo quitas y él tenemos nudos vamos aquí en medio y son cuatro agujeritos vamos a entrar así puedes hacer tipo crucecita aquí como tú quieras y así voy a hacer otras puntadas y así mismo voy a coser los otros dos que queden en medio de las vueltas que hicimos de punto bajo ya que esté vamos a perderlo dando puntadas para no hacer nudo camina 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 cortamos hay que ok así mismo vamos a coser los otros ya hice tus amiguitas ahora puse en medio el marcador en medio aquí de los dos grandes y vamos a hacer de esta manera vamos a contar ese de en medio vamos a quitar el marcador ese de en medio que está aquí no puede ser este de aquí pero de aquí en medio este 1 2 y 3 este 4 y 3 de acá para que sean 7 1 2 y 3 ok ahí tenemos el de en medio y vamos a empezar con 7 puntos bajos aquí 1 el hilo que puse aquí me lo voy a llevar pisando 2 3 4 que es el que queda en medio 5 6 y 7 esta es la vuelta 1 vamos a voltear para hacer lados por el revés de este lado este ahorita lo vamos a cortar o perder con la aguja 1 2 3 4 5 6 y 7 1 volteamos cadena cadena y punto bajo 1 2 3 4 5 6 y 7 de este lado vamos a hacer el ojal cadena y punto bajo 1 y 2 vamos a hacer 3 cadenas pero súper apretaditas para que no nos queden tan grandes 1 2 3 brincamos 1 2 y 3 y aquí en los últimos dos puntos bajo 1 y 2 puedes hacer estas cadenitas con un gancho un poquito más pequeño para que no se abra mucho el espacio ahora cadena y hacemos un punto bajo 1 2 y en las tres que teníamos aquí tres pero bien apretaditos 1 1 2 y 3 para que no habrá mucho aquí y dos más para tener otra vez los 7 si te queda muy grande pongo un botón más grande o cierre con una agujita y empezamos otra vez cadena y punto bajo 1 2 4 5 y 7 y hacemos la última por el derecho cadena y punto bajo 1 2 3 4 5 6 y 7 nos han quedado la mitad de las vueltas hicimos tres aquí y tres acá aquí vamos a hacer una cadenita cortamos un poquito largo sacamos vamos a poner la aguja igual el que conectas de que ese piso lo puedes perder con la aguja o lo cortas este vamos a hacer lo siguiente en la cadenita última que hiciste la súper ajusta y vamos a hacer puntadas sin que estropez la esquina sostén la columna y empiezas a hacer puntadas pero bien bonitas por los puntitos apretaditos para que se pierda ya con esto cuando quieras lavar tu cojín citó listo te digo si quieres poner más ojales para que se cierre más tú tú piensa adiós púho ya terminamos adiós tijerita adiós adiós seguritas nos vamos a ir a descansar ya terminamos mañana les voy a tomar fortitos para que vean que chulo ahí está local y todo hasta mi botón si quieres tener más orejitas de estas para que te cierre mucho mejor haces sobre cada pastilla 1 2 3 y 4 ahí me quedaron esos tres ya nada más se lo vamos a poner a nuestro cojín citó si se sale el botón le cierras con la aguja tantito loja puedes incluso crecer más esto que se ve bonito y en esta parte de aquí por ejemplo voy a hacer lo siguiente esto es ya es opcional tú lo puedes hacer o no está bastante arrugadito porque he reciclado pero le voy a dar vapor con mi plancha voy a cortar unos hilitos no los voy a dejar muy largos los vamos a estirar bien porque está muy ruedita y voy a poner unas mechitas no voy a hacer en los siete sino unas y una no unas y ya es bueno cuánto nos sale que no saldría tres o cuatro cuánto nos saldría para que se vea bonito bueno te enseño está muy arrojito le voy a ir ya puesto les voy a dar vapor para que ves que chulo va a quedar no vayas a tocar los de sólo el vapor con la plancha va por vapor para que estos estos pelitos mechitas o flecos tengan caída vamos a poner tres por cada espacio y tengo tres los vamos a doblar igual yo que le deba por lo voy a cortar a mi gusto a mi tamaño y esto es repito opcional la mera mitad y ya al final que esté vaporizado lo corte porque lo quiero cortito y no lo quiero largo como por aquí y vamos a hacer lo siguiente por acá por el derechín en la punta si uno no uno si voy a dejar tres nada nada más miren uno a la mitad y uno acá 3 dónde está aquí lo pasamos así y ahorita ya le voy a dar vaporcito y lo voy a cortar lo que yo regreso ahorita para que veas cómo me quedo voy a poner otros 21 aquí y uno en medio que arrugaditos se ven se ven corrientes pero le vamos a dar vapor y ya ponemos esto aquí y va a tener sus tres líquidos los quiero cortos como la mitad de esta pastilla más o menos bueno déjenme hacerlo listo así dice mi nieta para todo listo ahora los vamos a recortar igual si se los quieren dejar largos está bien me gusta como aquí medio dicho a la mitad un poquito más abajito se lo hubiera yo cortado puestos en el cojín no vaya a ser que que necesite porque ya ven que luego lo va a inflar el relleno entonces lo voy a dejar así y ya según como lo vea en el cojín y lo veo muy largo se lo corta un bonito le puedes poner más si tú lo deseas llega más o menos aquí donde termina este cuadrito le das vapor y ya tiene una caída bien bonita ok por aquí vamos acá amigas muchas gracias ahí les voy a dejar cuánto me lleve mi material fue brisa el gancho fue 3.5 este 3.5 y pues ahorita les dejo donde era aquí les dejo cuántos cuadritos me lleve también es bonito bueno bien qué bonito ya quedaron ahí las mechitas eso es opcional como digo porque cuántos cuadritos nos llevamos 24 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 3 x 8 24 cuadritos y bueno ya va a ser todo muchísimas gracias y comparte si es que te gustó suscríbete si no lo has hecho la historia basurita estaba comiendo cacahuete déjame un dedito arriba si te gustó este lindo cojín citó ahí te dejo mañana unas fotitos púselo en tu camita a tejerlo en color crudo en blanco en negro en el color que tú quieras todo se va a ver era mozo y pues nada nos vemos en el próximo vídeo bye bye gracias gracias